El destacado y respetado Galeno había tomado una licencia por hallarse afectado de problemas de salud. Este medio, al notar la ausencia prolongada de López del dispensario médico de la cárcel local donde presta atenciones a los internos, averiguó sobre su destino, enterándose que el legista había sido ingresado a un centro de salud donde le fue extraída su vesícula. Walter López es un trabajador incansable que se ha dado a querer en la población paraviana por los servicios que ha prestado a todos los niveles. Walter López, aunque ya fue dado de alta, se encuentra recluido en su hogar recuperándose satisfactoriamente.